¡Qué más gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a ver cómo poder ejecutar los test de Playwright usando la consola. Normalmente acá nosotros estamos desarrollando, tenemos pues este plugin que instalamos, esta extensión en Visual Studio Code que nos permite fácilmente dar clic acá y ejecutar el test. Imaginémonos que queremos ejecutar estos test en un ambiente de integración continua, entonces nos toca y queremos ejecutar un test específico que tenga un nombre específico y necesitamos a través de consola o de línea de comandos especificar esto. Entonces le voy a dar Control-N para mostrar esta consolita y cómo ejecutamos los test en Playwright. Entonces le decimos MPs, Playwright, le digo test y con test en teoría debería ejecutar todos los test que él encuentre bajo la carpeta test. que son todos estos que tenemos acá. Acá no me ejecuto, parece que tengo, fíjense que tienen que escribir bien la palabra Playwright, ¿listo? Les voy a volver a escribir el comando, voy a hacerlo Playwright, así, ¿listo? MPs, Playwright, test. Con eso, como les comentaba, pues, él va a ejecutar todos los test que él encuentre bajo la carpeta test. ¿Listo? Ahí están corriendo, se abrieron los diferentes browsers y va a hacer, pues, va a continuar con la ejecución. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros queremos ejecutar un test con un nombre específico? Entonces, vamos a ejecutar este que se llama Purchase Item, ¿listo? Purchase Item. Este test se encuentra en el archivo llamado source demo 1, ¿listo? Entonces, vamos a usar MPs, Playwright, test, ¿cierto? Vamos a hacer referencia al archivo, source demo 1, .spec, .ts, y vamos a decirle menos hep, que eso es como un shortcut para grep, que busquemos por un, digamos que contenga ese nombre, por decirlo así. Entonces, le puedo decir Purchase Item, ¿listo? Entonces, recuerden, MPs, Playwright, test, nombre del archivo donde se encuentra mi test, menos g, y el nombre del test, es decir, esto que está acá, listo, justo después de la palabra test. Con esto le damos Enter, y vemos que efectivamente encontró un test que coincide con ese nombre, ¿listo? Algo que es súper útil acá también, es que nosotros podemos ejecutar n veces el mismo test. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos un test que hace una compra o que crea un usuario, y ese test lo podemos ejecutar, no sé, 50, por decir un número, o 20 veces, y podemos crear 20 usuarios. Nos gustaría repetirlo, y con eso usar nuestro script para crear datos, ¿listo? Entonces, uso el mismo comando, si, MPs, Playwright, test, el nombre del archivo, menos g, el nombre del test, y le paso menos menos, repeat, each, y el número de veces que quiero que se repita el test, o que se ejecute, le voy a decir 5, ¿listo? Y le voy a dar Enter. Entonces, como les comento, él va a ejecutar el test, perdón, acá se me fue, es repeat, ¿listo? Él va a ejecutar ese test el número de veces que yo le indique, y como les digo, eso estaba bastante útil para, por ejemplo, si quiero crear datos, o si simplemente quiero ver que mi test es lo suficientemente robusto, ¿cierto? Digamos que estoy desarrollando un test, y quiero ejecutarlo varias veces, y de pronto ver, digamos que a las 5 veces me falló una. Entonces, comienzo a ver si de pronto estoy olvidando hacer algo dentro de mi test, de pronto está apareciendo un pop-up que no me fijé al principio, etcétera, etcétera. Entonces, está bastante bueno. Una finaliza, vamos a ver, vamos a ver un momento el reporte, y aquí podemos ver que el mismo test se ejecutó el número n de veces que especifique. Y de esta manera, así de sencillo, es que podemos ejecutar un test por línea de comandos. Como les digo, esto es bastante útil cuando queremos ejecutarlo desde un servidor de integración continua, que necesitamos, por ejemplo, a veces pasar el nombre del test que queremos ejecutar. ¿Listo? Nos vemos en la siguiente lección. Hasta pronto.